Saludos, le ofrecemos un resumen de las informaciones publicadas por Guerrillero el viernes 24 de diciembre de 2021 en su edición impresa. En portada destacamos Brindis por el amor y la vida. Ante la proximidad de las fiestas navideñas y el advenimiento de un nuevo año, vale un brindis por el amor y la vida como una luz de esperanza que ilumine cada festejo, animado por la conducta responsable que exige el momento y de la cual debemos apropiarnos todos para evitar más contagios de la letal COVID-19. También es noticia Feria Agropecuaria el 29. El Sistema de la Agricultura en la provincia anunció para el próximo día 29 desde horas de la mañana una feria agropecuaria con la participación de sus empresas y más de 70 productores individuales. En otras informaciones, Expo Pinar 2021, Expositiva, Comercial y de Negocios. La Sala Polivalente 19 de noviembre acogerá del 28 al 30 de diciembre la Feria Expositiva, Comercial y de Negocios, Expo Pinar 2021. El evento mostrará el quehacer de la provincia en los ámbitos económico, productivo, social, cultural, medioambiental e institucional. Del ámbito provincial resaltamos fortalecer vínculos para impulsar la economía y nuevo decreto ley sobre la maternidad y la responsabilidad de las familias. En la página de opinión busca los comentarios Seamos de los optimistas, Dariel Torres Amador y de Cajeros y otros martirios por Dainaris Campos Montesino. El PG Reanimación Sí, Popular No, de Yolanda Molina Pérez, hace un análisis del proceso de reanimación de esa localidad de Puerto Esperanza en Viñales. Mientras, en Premiar el Humanismo, Dorelis Canibel Canal nos acerca los resultados de la Universidad de Ciencias Médicas Pinareña, que será sede del acto por el aniversario 63 del Triunfo de la Revolución. La información cultural trae una mirada a la obra del artista de la plástica Humberto Hernández el Negro y una reseña del libro Maceración, del poeta y escritor Alberto Peraza, premio de poesía Nicolás Guillén de la UNEAC. En tanto, las deportivas recogen una entrevista al pelotero Pedro Toni Oliva, exaltado recientemente al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Y para finalizar, en Una Mujer que le hace honor a su nombre, la periodista Ana María Sabat conversó con la doctora Caridad Pérez Martínez, una profesional muy querida por sus pacientes, que ha dedicado toda su vida laboral a la obstetricia y al diagnóstico prenatal. Para más informaciones de Guerrillero, síganos en nuestras redes sociales.